¿Vieron? ¿Vieron? Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti, amor? No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insista en arrancarme de tus brazos Ya no podría soportar tanto dolor Y no te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te vas, la impotencia de perderte Me está corriendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te vas, sé que en minutos te vas Sé que es tu último suspiro, ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Buenísimo, buenísimo